La idea surgió a partir de un viaje con un amigo que queríamos ir al País Vasco en coche y teníamos en mente ir a un hotel, pero esto encarecía mucho el presupuesto. Con The Camperbox podrás transformar tu coche en un dormitorio. En tan solo un minuto. Una cama formada por módulos plegables independientes entre sí, los cuales una vez juntados se colocan entre la parte posterior del coche y el maletero. Incluye una cama plegable con colchón incorporado. Permite a las personas tanto ahorrar como viajar de una forma diferente. Se trata de un producto low cost, el cual te permite transformar tu coche en un dormitorio. Y gracias a este premio ha supuesto para mí un empuje, tanto económico, pero sobre todo moral. Porque no creía mucho en mí y esto ha hecho que ahora sí. La implicación de la Fundación es que nuestra razón de ser es precisamente esta. El fomento del talento a todos los niveles. Es decir, el talento joven, tanto científico como empresarial, económico, cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!